31 minutos han pasado de las 20 y ahora vamos a hablar si somos o no lo que comemos. Estamos con la licenciada Leticia Baccarini con nosotros. ¿Cómo estás? Leticia, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Docente de la UNOVA. Decínos todo el título. Bueno, soy doctora en química biológica de la Universidad de Buenos Aires y ya hace 10 años que soy docente investigadora de la universidad, trabajando tanto en educación como en investigación. Bueno, hoy se cerró, hoy al mediodía hablábamos de una charla a las 5 de la tarde, pero hoy se cerró este ciclo que hizo la UNOVA de charlas abiertas sobre alimentación. En tu caso se tocó el tema de los alimentos fermentados. Exactamente. Contanos un poco cómo viene ese tema. Sí, la idea de este ciclo de charlas surge más que nada para acercar a la universidad, a la comunidad toda, para que sepan que estamos abiertos a cualquier inquietud y también para que formen parte. Y nada, mi charla en particular se basó en alimentos fermentados, en esto de cuán importantes son incorporarlos en la dieta, si bien hace miles y miles de años que están entre nosotros y que comemos estos alimentos fermentados, cuán importante es para la salud y la nutrición incorporarlos diariamente. Se está volviendo un poco a eso. Exactamente. Lo charlábamos hace un ratito nada más. Yo te contaba que hace creo que dos fines de semana hice chucrut. Muy bien, sí, buena iniciativa. Chucrut lleva un proceso de fermento, hay que esperar. Y ese es el tema de la sociedad moderna, ¿no? El tema de que tenemos que elaborar este tipo de alimentos y hay que esperar. Exactamente. La inmediatez no va con esto. No, no, por ahí tiene que ver más con una cuestión de organización en la casa y de tomar un poco más de conciencia con lo que uno está comiendo, qué es lo que come y cómo lo come. Entonces por ahí si uno empieza con la organización, esto bueno, yo preparo el chucrut. Me lleva 15 días, bueno, pero en 15 días puedo comer más de una vez chucrut. Entonces puedo ir organizándome. O me gusta el pan de masa madre por todos sus atributos. Bueno, me hago una masa madre, la mantengo activa y voy preparándome un pancito casero, rico, con buenas propiedades para poder disfrutar todas las mañanas. Además con el precio que tiene el pan. Buena sería una propia manufactura. Vos me decías que tuvo mucho que ver también el tema de la pandemia, ¿no? Con esto. Sí, la pandemia, digamos, y esto de estar mucho en casa y por ahí con tiempo libre y con alguna ansiedad elevada y demás, mucha gente se volcó a esto, ¿no? A cocinar en su casa, a compartir ese momento tan rico no solo en nutrientes, sino a nivel emocional. Y esto de la masa madre y de algunos otros alimentos fermentados como lo que es el yogurt, ¿sí? Bueno, obviamente la producción de quesos es más difícil, pero sí alimentos que son más sencillos de hacer en casa y que aportan un montón de nutrientes. Otra de las charlas que no quiero dejar de mencionar es sobre la higiene alimentaria y las buenas prácticas a la hora de cocinar y cómo mantener, digamos, un alimento saludable, ¿no? Entonces esto, cocinar en casa con la conciencia de que lo que estamos haciendo tiene que ser apto para nuestra salud. Esto como un alimento fermentado, sea el pan de masa madre o sea un yogurt, bajo esas normas que nos cuidan también. ¿El cerebro es un segundo cerebro? Perdón, ¿el intestino es un segundo cerebro? Exacto. Eso es lo que querías. Esto de los alimentos fermentados también nos deja quién fermenta los alimentos. ¿Por qué son fermentados? Bueno, hay un consorcio microbiano, un montón de seres que son microscópicos que nos ayudan a modular o a modificar esa matriz alimentaria y hacerla más rica en nutrientes, en sabor, en perfil sensorial. Bueno, ahora esos microorganismos están en el alimento, pero nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos nuestra propia microbiota. ¿En dónde? En el intestino. Intestino delgado, intestino grueso también. Y esta microbiota, esta comunidad bacteriana que hay ahí, modula en cierta forma los mensajes que recibe nuestro cerebro. Entonces están en continua comunicación y indirectamente hay estudios científicos que los avalan, donde se modula la respuesta inmunitaria o inmunológica, mejor dicho. Así que sí, es un buen punto el cual tener en cuenta qué comemos, cómo comemos, cómo nos nutrimos, para poder también modular un poco toda la respuesta que queremos a nuestro cuerpo. Tanto a nivel nutricional, estético, físico, obviamente acompañado de un montón de hábitos saludables. Sí, algo que quizá también lo sabían mucho nuestros abuelos y demás, que hacían prácticas de ese tipo o elaboración de estos alimentos cuando nosotros éramos chicos. Muchas veces también el cambio de estación con algún ayuno. Exactamente, sí. Esto son prácticas milenarias y que fueron descubriéndose más bien al azar, de una manera azarosa y que se fueron transmitiendo de generación en generación como técnicas de conserva, como técnicas de enriquecimiento de algún alimento, de aprovechar frutas de estación, verduras o de desecados de algunos materiales para poder consumirlos a largo plazo. Y bueno, nada, es algo súper importante porque también eleva la calidad nutricional del alimento. Claro, sí, es realmente trascendente e importante esta vuelta a lo natural también. Exacto, es súper importante. Nuestro estilo de vida está pidiendo a gritos algunos cambios y que empecemos a focalizar en esto del contacto no sólo con alimentos ya un poquito más modificados por estos microbios, sino el contacto con la naturaleza y cómo esos microbios empiezan a jugar un rol fundamental en nuestra primera barrera que es la piel, después en este intestino que hablábamos y demás. Todo eso, junto con todos los buenos hábitos, hace que nuestra calidad de vida aumente y sea mejor. Se había puesto mucho de moda en la década del 80 la yogurtera, me acuerdo, ¿no? Total, sí, sí, sigue. Ahora hay algunas corrientes que también vuelven a tenerla como bastante de moda. Hay un método mucho más sencillo con un buen termo en casa que se puede hacer y se puede utilizar. ¿Cómo es eso? Es súper sencillo. Nada, tenemos nuestra leche, hay que atemperarla hacia unos 40 grados aproximadamente y con un poquito de fermento que puede ser de un mismo yogur natural que compremos, el suero o una cucharadita de yogur, la temperamos en ese termo a 40 grados y la dejamos un tiempo hasta que logre hacer el proceso de fermentación determinado, obviamente con las condiciones higiénico-sanitarias que nombramos siempre, dejamos que el yogur se haga mágicamente por nuestros amigos los microorganismos y nada, después obviamente podemos agregarle frutas, cereales o lo que querramos para comer ese yogur ya casero y mucho más nutritivo que lo tenemos en casa. Esos amigos microorganismos que, por eso esto de que no estamos solos, ¿no? Somos una comunidad. Exactamente. Nada más biológico que eso. Somos una comunidad y tenemos que vivir como tal. Bueno, nos tenemos que llevar bien con esa comunidad. Exacto. Cuidarlos y que nos cuiden. Exactamente. Algo que se ha abusado mucho, yo te contaba, quizá es el mal uso de los antibióticos que se hizo durante mucho tiempo hasta que los propios facultativos, médicos, científicos empezaron a decir por favor no abusen de los antibióticos porque realmente estamos dañando al organismo y además se hacen más fuertes, ¿no? Exactamente. Es como el uso indiscriminado de antibióticos hizo que haya una resistencia generalizada no solo tanto en el ser humano sino también por ahí en lo que consumimos que puede traer algún derivado de algún antibiótico hace que nuestro cuerpo cada vez sea más resistente en realidad nuestro cuerpo no, perdón, los microorganismos sean más resistentes a esos antibióticos y cada vez nos infectemos de una manera un poco más profunda. Lo importante es poder como nutrir nuevamente esa microbiota que es dañada por ese antibiótico que estamos consumiendo porque no nos queda alternativa y muchas veces hoy en día ya varios médicos están recetando lo que es un antibiótico junto con algún probiótico. Un probiótico es una cápsula de microorganismos que son benéficos para la salud y sirven para restablecer la microbiota intestinal. La buena. La buena, exactamente, la que nos ayuda a estar mejor. Claro. Bueno, vamos avanzando pero en realidad nos vamos reeducando porque ya lo sabíamos. Completamente. Es milenario, ya lo sabíamos. Exactamente. Hay cosas que vuelven a resurgir ahora con mucho más conocimiento detrás también con más tecnología detrás que siempre tienen que ir de la mano del avance de la sociedad toda. Pero bueno, hay que valorar esos conocimientos previos. ¿Se hacen investigaciones de este tipo también en la universidad? Sí, nosotros en particular en el laboratorio de alimentos en el grupo en el cual estoy estamos haciendo investigaciones sobre los productores de la región de alimentos fermentados en el caso de vino como finca Las Antípodas y también lo que son productores locales de productos lácteos. Ahí trabajamos con tres productores y lo que hacemos es tratar de aislar microorganismos autóctonos de esta región en particular para describir sus propias características y ver qué pueden aportarnos a la hora de estar en un alimento. Tanto en sabor, en calidad nutricional, en perfil sensorial y otras características. Las investigaciones que se hacen en la universidad y qué bueno, es buena darlas a conocer también que la comunidad lo sepa. ¿Se van a volver a dar estas charlas? Sí, la idea de esto surgió del programa de alimentos de la universidad y tuvimos buena convocatoria una buena respuesta de la gente y la verdad que nos gustaría que se sigan repitiendo y que podamos cada vez estar más cerca también de las inquietudes porque pueden ser estos temas o podemos traer también profesionales que estén en otras áreas y que les interese a la sociedad toda. Así que bueno, esperamos que se repitan. Te quería comentar, lo único que quería contarles a todos es que nosotros hacemos un curso de alimentos fermentados en la Escuela de Oficios de la Universidad para todo aquel que quiera conocer un poquitito más de la ciencia de los alimentos fermentados y de los procesos productivos. Pueden acercarse a la universidad, tomarlo es completamente gratuito, abierto a toda la sociedad y hay una cartilla extensa de este tipo de cursos. ¿Y cómo hacemos? Se contactan con el área de extensión de la universidad, de la UNOVA. Si extensión UNOVA pueden buscarlo por las redes. En Google. Exactamente. Y ahí van a encontrar lo que es la Escuela de Oficios y ahí está toda la cartilla con todos los cursos de oficios que están a la disponibilidad de la gente y de manera gratuita. Perfecto. Muchas gracias. Al contrario a ustedes. Leticia.